Solo un minuto, dame Mira, así quisiera, no tengo toda esa cantidad de dinero Mi papá está en la ruina ¿Y la suegra? Según mis averiguaciones, tu suegra es una de las mujeres más ricas de este país Y sí que está bien rica Deberías presentarla para que todo quede en familia Bueno, pídeselo a ella Genio, ¿no crees que eso me pondría en evidencia? ¿No crees que podrías pedirle un préstamo? ¿Para comprarle ropita al bebé? ¿O darle un regalo al futuro esposo? ¿O para el enganche de la casa? Yo no sé, tú sabes más que yo Tú eres la profesional Ok Así que invéntate algo Voy a ver qué puedo hacer Que sea muy rápido Porque agrega a Isabela Estoy comenzando a perder la paciencia Ya, sueltame Bien Si consigo ese dinero, ¿qué pasa? Mira, Gabriel, si llego a conseguir ese dinero Pero necesito que tú te desaparezcas de mi vida ¿Me entendiste? Lo que tú quieras Tú eres la jefa, mi amor ¿Hola? Hola, Lucía, soy yo, Pipe Hola, Pipe, ¿cómo estás? ¿Estás ocupado? ¿Puedes hablar? No, dime Mira, es que estoy un poco enredado con los preparativos de la reinauguración del restaurante ¿En qué te puedo ayudar? Pues, precisamente te he llamado porque estoy haciendo la lista de invitados Y quería saber tu opinión ¿Sobre qué? ¿Tú a quién crees que debemos invitar? No sé, a todos tus amigos, a la prensa Piensa en todos los clientes que tengan un gran potencial Bueno, porque de esta recepción depende en buena medida el futuro del restaurante Así es No te preocupes, en cuanto termine de aquí, voy para allá y te echo la mano De verdad, te lo agradecería A las cinco estoy allá Ok ¿Estás bien? Sí, ¿por qué? Tienes una cara Estoy bien ¿En serio? David, quiero preguntarte algo y espero que seas muy sincero ¿Todavía sientes algo por Alejandra? Juliana, ¿cuántas veces vamos a tener que hablar del mismo tema? No es necesario Me acabas de dar la respuesta Juliana Juli Rafael, qué bueno verte trabajando Joven Arturo, ¿cómo te va? Aquí cuidando el auto que es la fuente de trabajo Sí, ya que estamos hablando de tu fuente de trabajo Quiero recordarte que tenemos un asunto pendiente Sí, me lo imaginaba Bueno, ya que te lo imaginas ¿Qué hacemos? Pues no sé ¿Tú dirás qué debo hacer? Prestarme el auto de cuatro o cinco horas al día Necesito hacer unos encargos No te preocupes Le vamos a poner de todas formas un precio al alquiler Ah, no Siendo así, joven Cuenta conmigo ¿Socios de nuevo? Socios de nuevo Es más Si tú quieres Yo personalmente conduzco Y llevo los envíos ¿Qué le vamos a decir a Mauricio del trabajo? Me importa un comino el trabajo de Mauricio Ok ¿Ya viste que Alejandra cambió su objeto de ese? ¿Qué hablas? Mira Ya todo el mundo se dio cuenta que anda coqueteando mucho con Matías Eso no es verdad Ay, por favor Si no te quieres dar cuenta, allá tú Pero ya todos nos dimos cuenta que andan de muy amigos Eso no es problema tuyo, Isabela Pues no No es problema mío Pero sí tuyo Y como ahora compartimos todo, pues Quiero estar de tu lado Qué buscona, ¿no? Le acabas de terminar y ya te buscó reemplazo Que no te callas, ¿sí? Bueno, si todo sale bien Vas a estar en el quirófano dos o tres horas ¿Tres horas? ¿Por qué tanto? Es lo que generalmente se demora una cirugía de esta clase Si todo sale bien ¿Por qué? ¿Pueden presentarse algún tipo de complicaciones? Siempre pueden salir complicaciones Aunque esperamos que este no sea el caso, ¿no? Y tú me puedes asegurar que voy a quedar mejor Bueno, mejor que antes Mira, lo más sensato es decirte que vamos a hacer hasta lo imposible Por reconstruir tu rostro Ok Yo la verdad estoy... Estoy un poco asustada Porque la última vez que pasé por esto Miren cómo quedé No te preocupes, yo te entiendo Pero date cuenta de una cosa Ahora sí estás en manos profesionales Todo va a salir bien Vas a ver Gracias Hola Hola Hace rato que no hablamos, ¿no? Claro Si ahora tienes nuevos amigos David ¿Tú también me vas a salir con el mismo cuento? ¿Qué le ven todos de malo a que yo sea amiga de Matías? Precisamente eso, Alejandra Que se trata de Matías Hola, mamá Hola Doña Berta, ¿cómo está? Bien, bueno Hola y adiós Ay, qué gusto verlos juntos Con permiso Gracias ¿Por qué te tienes que estar metiendo con Matías? ¿Es que acaso no te das cuenta que es un tipo muy peligroso? David, primero que todo, yo no me estoy metiendo con Matías Somos amigos, nada más Y segundo, yo sé perfectamente cómo hago mis cosas, créeme Ya te equivocaste una vez Ojalá no te pase otra vez Ajá ¿Y me lo dices tú? Precisamente tú Que estás saliendo con Juliana Que no es ninguna hermanita de la caridad ¿O sí? ¿Celosa? No estamos hablando de mí Pero yo no quiero hablar más de mí, sino de ti ¿Tienes algún problema? Sí, sí, tengo algún problema Mira, no me importa lo que esté pasando contigo Ay, pero no seas tan grosero Ay, Pedro David, ¿no vas a comer? Se me quitó el apetito Y voy al jacuzzi y me encuentro a estas dos mujeres Y aparece ¿Qué es lo que quieres con Alejandra? Yo a ti no tengo por qué darte explicaciones de nada Yo soy amigo de quien me dé la gana Incluyendo a Alejandra ¿Ah, sí? Pues vamos a ver qué dice ella cuando se entere lo que le hiciste El Mundo presenta Solo un minuto, dame vida una vez más Una vez más Quiero pasar contigo una noche más Una noche más El cielo azul que soñábamos en tu mirada Como si nada Tantas veces creí que ignorabas mis llamadas Solo un minuto, dame vida una vez más Quiero pasar contigo una noche más Pero el tiempo cambió, sucedió Un milagro, un milagro, un milagro que es imposible Tu amor seguí fuerte dentro de ti Y tu corazón coordenó Dios Solo un minuto, dame vida una vez más Una noche más ¡ short es cuando un minuto, dame vida una vez más! Gracias.